Ahora vamos a entrar a un tema bastante importante porque el Departamento de Cundinamarca ha declarado la alerta roja por los desastres que ha ocasionado la ola invernal en Cundinamarca. Vamos a escuchar a Gina Lorena Herrera de la Unidad de Atención de Riesgo de Desastres del Departamento. En cabeza de nuestro gobernador Nicolás García nos permitimos informar que son 20 municipios afectados entre deslizamientos, crecientes súbitas, desbordamientos de ríos y quebradas, entre otras situaciones de emergencia. Municipios como La Mesa, Anolaima, Bituima, Quipile, en donde lamentablemente falleció una ciudadana en donde expresamos toda nuestra solidaridad a su familia y al municipio por la pérdida de vida causada por un talud que cayó sobre su vivienda. Está en coordinación traslado de maquinaria amarilla y ayudas humanitarias para los albergues temporales. Es de recordar que hay familias que de manera preventiva se están evacuando de sus viviendas, trasladando a coliseos y demás puntos que en compañía de las alcaldías municipales se están habilitando para evitar cualquier tipo de tragedia en cada uno de estos municipios. A través del Consejo Departamental se harán inversiones en materia de malla vial, donde se tendrán que hacer inversiones en vías departamentales y vías secundarias. Igualmente traslado de ayudas humanitarias según los censos que las alcaldías municipales nos hagan llegar y también es muy importante a través de empresas públicas de Cundinamarca. Se va a hacer una evaluación dado que se han visto afectados algunos puntos de acueductos y alcantarillados en el departamento que será necesario hacer las inversiones necesarias para que puedan y de manera inmediata ponerse y restablecerse al servicio de los ciudadanos. Bueno, pues ahí estaba Gina Lorena Herrera, ella es directora de la unidad de gestión del riesgo y del riesgo de desastres en el departamento de Cundinamarca. Ya Amy, pues un balance bastante sombrío sobre lo que ha sucedido en el departamento de Cundinamarca. Muy afectada la provincia del Tequendama, municipio de La Mesa, Atena, Anapoima y Quipile, donde fallece una persona, pues porque se vino la montaña prácticamente sobre su casa. Sí, es bien preocupante esta situación teniendo en cuenta pues que la gestión del riesgo debería buscar prevenir estos hechos no solamente en la vía, sino también en los territorios directamente para que, pues bueno, no se termine volcando un montón de tierra sobre los hogares de las personas que están allí y pues que es necesario que todos los esfuerzos de las entidades públicas se volquen hacia la prevención principalmente. Bueno, pues todos acercarse a su comité de atención del riesgo municipal, si ustedes consideran que están en riesgo y empezar a tomar estas medidas preventivas, no, si necesitan albergue, pues instar a los municipios del departamento de Cundinamarca para que ofrezcan sitios adecuados que cuenten con todas las garantías para que las personas que se sienten en riesgo, pues permanezcan allí seguras de que no les va a pasar absolutamente nada. Vamos a también hacer un tipo de observación frente a lo que sucede, han colapsado los alcantarillados y los acueductos de varios municipios y allí es donde quiero llamar la atención porque ahí es donde se deben usar las regalías. Hemos estado permanentemente hablando con cada uno de los candidatos respecto a esa posibilidad que planteamos nosotros desde Cundinamarca en línea como medio propositivo de tratar de que se hagan las regalías sean de destinaciones específicas en municipios categorías 5 y 6 para saneamiento básico, construcción de acueductos y alcantarillados en los municipios categorías 5 y 6 de todo el país, que obviamente ojalá se diera en el departamento de Cundinamarca también. Dice Gina Lorena Herrera que pues ya el departamento se encuentra movilizando recursos para atender esta afectación importante que se da sobre los alcantarillados y sobre los acueductos de estos municipios afectados y es un llamado de atención para que esas cosas que van enterradas en las calles son bastante importantes. No se ven y no ayudan mucho a la imagen de los alcaldes para conseguir votos pero bastante le ayudan a la comunidad para evitar todo tipo de inundaciones y de devolución de esas aguas lluvias y con aguas negras revueltas muchas veces en Cundinamarca que se regresan a las casas y pues se convierten en un problema, en un desastre y en un problema de salud pública. Claro, además que necesariamente recursos como las regalías deberían destinarse en específico a este tema de saneamiento básico y de alcantarillado y no pues estar endeudando a los municipios pues con bonos de agua que a la larga no sirven, no sirven, dejan endeudados a los municipios y además el recurso se desperdicia. Entonces bueno, ese es el llamado y que pues esta época invernal no nos coja desprevenidos sino que se inviertan esfuerzos en realmente pues sostener esta situación. Esa es la sugerencia o es lo que se sugiere en el sistema general de regalías, que debe ser para macroproyectos, saneamiento básico, educación, pero bueno, en algunos municipios los utilizan para hacer parques. Entonces para tener en cuenta esta noticia y hacer esas observaciones sobre el Ejecutivo Territorial Municipal y Departamental. ¡Gracias!